Como siempre te hacemos el resumen de la semana, el resumen económico financiero de lo que dejó la semana que dejamos atrás. En este caso encontró un poco de estabilidad el mercado cambiario. Cerró el dólar 28 pesos con 64 centavos. Esto es un peso 0.2 menos de los 29.66 en los que había cerrado el viernes pasado. Y también hubo una licitación de letes para canjear por LEVAC. Determinados artilugios que está haciendo el Banco Central para tratar de encontrar estabilidad en el mercado cambiario. Esta semana lo encontró. Por lo menos fue una semana con poca variación en la cotización del dólar. Y que terminó como decíamos un peso 0.2 con respecto al viernes pasado. En lo económico no es muy linda la cara que nos devuelve la realidad con datos de la industria. Datos de automóviles vendidos, datos de inflación que ya tienen las consultoras privadas y que se van a conocer la semana que viene. Que rondan del 3,5 al 4% para la inflación de junio. Falta de actividad. En definitiva la economía argentina se debate por terminar de encontrar estabilidad cambiaria. Pero de fondo le faltan soluciones para los problemas estructurales que tiene el país para que esa estabilidad cambiaria perdure en el tiempo. Por ahora solo tenemos una semana más calma que la anterior y muchas preguntas por responder. Veremos dentro de la semana que viene con el dato de inflación ya arriba de la mesa. Que es lo que vamos a ir encontrando en el camino económico y financiero de nuestro país. Sabes que podes seguirnos en www.todaleconomia.com.ar En youtube. youtube.com barra toda la economía y en todas las redes sociales. Mi nombre es Rubén Granados, somos toda la economía y venimos a ayudarte.